...del deporte, ya nos habría dos caminos, que no tenía que ser exclusivo de fútbol, por más que funcionaba en el Estadio Kempes, un ícono del fútbol, y que tenía que ser provincial. Y nosotros siempre quisimos que el museo sea itinerante porque queremos llegar a todos los rincones de la provincia. Córdoba se la llama cuna de campeones y no por Córdoba capital, por toda la provincia. Es más, de hecho, el 50% o más de nuestros grandes deportistas han surgido del interior de la provincia, no de la capital. Entonces teníamos que tener, más allá de que teníamos la sede en la capital, en un estadio emblemático que surgió para el Mundial 78, pero queríamos que esto llegara a toda la provincia. Y, por suerte, podemos desde hoy decir que ya hemos concretado el primer paso. El primer paso es San Francisco y seguramente a partir de ahora varias localidades más querrán tener parte de lo que exhibimos en el Museo Provincial del Deporte. Quiero que sepan, y esto nos llena de un profundo orgullo, es que todo el material que se exhibe, salvo dos artículos, son originales. Cuando hablamos de camiseta de fulano de tal, es porque la vistió, la transpiró y la dejó con nosotros. Lo único que hay que sean réplicas en la Copa del Mundo del 78, 86 y 2022, es una réplica, pero es una réplica exacta, de mismo peso y tamaño, y una Champions League, que también es una réplica. Todo lo demás que van a ver acá son piezas originales, cedidas por la generosidad de nuestros deportistas. ¡Gracias! 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 Gracias.